Hola, para hoy viernes 1 de diciembre del 2017 tenemos a la libra frente al dólar gráfico diario, paridad que continúa con su impulso alcista por encima del 1.3500. Próximo nivel de resistencia podría ser el 1.3600, zona que ya ha visitado en el pasado, en septiembre estuvo visitando esos niveles, intenta romper por encima del 1.3600, pero vemos que deja un falso rompimiento, el precio devuelve hacia abajo rápidamente para venir a caer hacia la zona del 1.3100. Se consolida en medio del 1.3100 y el 1.33 para ahora recientemente volver a ganar impulso al alza en medio del desarrollo de las negociaciones del Brexit, lo cual ha apoyado a la libra frente a las principales contrapartes. Estamos esperando entonces a una posible visita del 1.3600, nivel que podría volver a actuar como resistencia, pero de llegar a romper el 1.3600 hacia arriba en el gráfico semanal, vemos que ya su próxima resistencia podría llegar a ser el 1.40000 o la media móvil exponencial de 200 semanas que se encuentra un poco más arriba en el 1.4078. De rebutar a la baja desde el 1.3600 en el gráfico semanal, vemos más detalladamente que se podría llegar a formar lo que se conoce como un doble techo, la línea de confirmación de ese posible doble techo sería la media móvil exponencial de 55 semanas, o se podría tomar el número entero del 1.30000 como línea de confirmación o el 1.30000. Por lo tanto, si el precio llega a rebotar hacia abajo y rompe por debajo el 1.30000, es posible que cambie de tendencia a medio plazo. Hasta ahora en el gráfico semanal también podemos apreciar que la tendencia alcista a medio plazo se mantiene. De hecho, acá en esta zona del 1.20000, vemos que se formó un doble suelo, el doble suelo se confirma cuando el precio rompe por encima de este pico en el 1.80000 y el precio o la paridad cambia de tendencia hacia arriba. Estamos esperando entonces a ver qué sucede en el 1.30000, número clave para la libra frente al dólar de donde o podría rebotar hacia abajo o romperlo y acelerar su impulso alcista hacia el 1.40000. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com para más información sobre cómo operar en la libra frente al dólar y demás pares de divisas. Aparte del Forex, tenemos índices y bonos, materias primas y el mercado de acciones por medio de CFDs. Así que recuerden, para más información www.activtrace.com.